Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, aquí en Estamos con un nuevo video aquí para el canal, somos Cacahuates y Nagarín Traemos el FIFA 19 y ahora con el crew, con dos integrantes diferentes ¿A quién traemos Nagarín? Traemos al 2 metros y al mongol Así es, traemos a los integrantes del crew de Reto Correjais Pero esta vez va a ser diferente la dinámica de Nagarín ¿De qué va a tratar? ¿De qué va a tratar? Va a ser el FIFA 19 pero va a ser al gol Pero, 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 ahí viene una cosa chavos Si yo le meto un gol al huicho, yo le voy a dar un pinche espumazo al huicho y un chanclazo en la cabeza bien sabroso Entonces ya lo explicó Nagarín, al gol va a haber castigo y... ¡Mierda! Entonces va a haber castigo, va a haber espumazo y un chanclazo Entonces chavos, hay que echarle ganas Te vas a enfrentar tú primero contra el 2 metros Vale, vale Eso, ven los mongoles, venga Así Bueno amigos, ya estamos aquí con el primer integrante Ahora sí, vámonos 2 metros, 2 metros, 3, te vas a ganar Te vas a hacer pedazo Vas a ganar pero un espumazo en la cara ¿Con qué van? Con el City, papi Yo voy con España, tío, siempre España Ahora sí, vámonos 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 Ricky Muchos pasos Sí, 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 sí Venga, 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 dorme Dame la torre, dorme No, dorme Qué patia ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Vámonos Ricky Vámonos Ricky Vámonos Ricky Vámonos Ricky Vámonos Ricky Ahí voy, ahí voy, 2 metros Voy por ti, 2 metros Vámonos 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 Pasa el juez Mira, uuuh, mira Uuuh, mira, me pega Gol, gol Oooo Toma la torre Uuu, uu, 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 uu ¡Vámonos, tío! ¡Aaah! ¡Ooooh! ¡Oh, ooooh! ¡Vámonos, Sterling! ¡Vámonos, Wind, vámonos! ¡Aaah! ¡AAAAAH! ¡Uuh! ¡Vámonos, vayá! Venga, 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 venga ¡Vamos, eso! ¡Ahí está! ¡Tú genial! ¡Me dio campo, papi! Mirad ¡Uuuu! ¡Uu! ¡Uuu! ¡Uuu! venga 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 venga. ¡Vamos, vamos, vamos, España! ¡Deblui! Deblui. ¡Depedaaa! Tiene que no volver. ¡Dios! Lo estoy sufriendo. ¡Dios! Así, ¡bámonos! ¡Depedaaa! ¡No he chingado! ¡No he chingado! Su cara hiciste Wichu De chingue doble De chingue doble Puta que volado Mucho guapo Los ceros del castigo En su propia casa Nadar a Wichu Joder ¿Quién sigue en el video? Somos cacahuates, son mis hijos Papi Mi hijo Nogadín pingüín Pinche ratota mierda Que buena Pinche paulero Tranquilo Ah, otra vez Me has agarrado mis tiempos Te dejé el CJ que sabe como más fiva Soy el CJ Mira que pinche cochina eres Para jugar No mames Otra vez Igual que tú en la cancha Puro jalar playera de mierda Asqueroso Ay, niña que se Ya te vio, ya te vio Mira que bombinita Aaaaah Vamos Ricky Vamos Ricky Mira No, no, no Me lo tiraba a mi mano Mira Aaaaah Buen amor Que pedo es el amor Que pedo es el nego Iiii Mira Aaaaah 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 Que buena portero Mira esa mamada wey Son troncos Pero como lo haces para quitarlo tan rápido wey No, que loco No No viejo No viejo No viejo Aaaaah 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 Es un asqueroso El doble en la cancha No, no, no Y esta Aaaaah Mira wey Corre como caballo Puchedón wey Puchedón wey Espera Uff 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 Que buena vince porpero Uff Avaeba 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 Oh, oh Oh Ya esta aprendiendo a quitarla viste Vamonos Ricky Fin de fondo Mentira Ahora si perro mea Checa este tricotataque Checa este tricotataque Mira Pum Vamonos Vamonos Uff Vamonos 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 Que pendeja Vamonos 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 No Uff 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 La primera llegada aquí se pide que casi esta con la pobre wey Como el mombole en la cancha Corta Tira 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 pendejo Jajajaj Es lo mejor Siénteme Siénteme Pendejo 30 A ver Saliado Vamos, vamos a ver si ya, ya, ya no me acabo Vamos, vamos a ver si es cierto Ya no me acabo, ya wey, mira Me lo voy a pillar, ya no me acabo Uuuuuh Que barridota wey Uuuuh Uuuuh Y mira, por que hace eso wey Uuuuh 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 VAMOS 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 Mira, como barro de Santa Claus, mira wey Especial la dirección, mira Mira, especial la dirección, mira Especial la dirección, mira, mira Ey wey, me dio el chile de mi barbota, ven Ay, jesús de la pincona Ven el mongol a perder Gente mongol, y te voy a dar mi gorro de la suerte wey Y un otro hijito, venga, venga, mira otro hijito Ay, parr El chile de la pincena El mongol A veces Buen mongol Buen mongol Buen mongol Buen mongol Buen mongol Oh, oh Ahí, eso es todo muy fácil Buen mongol, ese es el mongol Pero buenísimo Que malísimo Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Oh Cualquiera, cualquiera Cualquiera, cualquiera Un pendejo Oh, oh Oh, oh Oh, oh No mames wey Y puede pasar mi hijo tambien Oh! Mi hijo no pasa No pasa No paso, mira papi Gooooo Ya que son los cuatro ya pensé Le voy a enseñar como se gana este perro Ahora si Ahora si ya Quítate un poco Ay Concentrado Mira Ey que pedo wey Wey Vámonos Ricky Vámonos Dos mil Vámonos ¡Esterlin! ¡Esterlin! ¡Córtale! ¿Qué pedo? Falta, falta Otro pieza Mira papi, vámonos Gabriel, Gabrielito Un perro El de la Roma El helado Ah mira te lo estoy regalando Es que así debe de ser Dos mil se la regalan Mira Se la regalan Vámonos Se la regalan Uuuu la fina Más descanse Un papito chulo ¡Vámonos Ricky! Ah Papito chulo Me lo estoy haciendo Pero Estas en fuera también Estas en fuera No viejo Ya te veo arriba de todos modos No porque por si yo ya no te pegue Pero estaba en fuera Una pared Enorme Enorme Pégale Un saludo Ahora sí ¡Vámonos! 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 La especialidad La triste Ahora sí ¡Pum! ¡Vámonos! 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 Un recorte La contra La contra de la chiquilla Tres contra uno Tres Tres ¡Tres! ¡Vámonos! 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 Ahora sí ¡PM oriented pique! ¡Mira! ¡Pique se mintas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eeeh, este es el ron No mames, yo me iba solo Pinche ojo, es la de roca Eeeh, nooo Y por qué Eeeh, no me paga Eeeh, no me paga, no me paga Na, na, na Uuu, se caga chica Se caga que sus manos Lo ponen hasta Debruy A verlo Eeeh Gabrielito esta on Gabrielito esta on Gabrielito esta on Uy, que perroaa Te crea Es un monstruo ese portero Mi rival es fiel Uuu, uuu Uuua, chica Gabrielito, viene Gabriel Gabriel, Gabriel, mira Uu, uu, uu Uuua, no mames Limpia Ahora si, también Pósela Es feliz Ahora si, el tiro a esquina Remata Hola hermano Aaaa Ahora sigue solo la chiquiña Mira, no puede hacer nada La chiquiña Sigue solo Aaaa Aaaa No papi ya No, no viejo No, no Aaaa 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 Bueno amigos Al final de este bonito video Pinche gorra No te dios No te dios Amigos Si les gusto el video No te olvides compartir Suscribirte y activar la campanita Para que te lleguen notificaciones a tiempo de los videos que estamos siguiendo aquí en Somos Cacahuates Eso es todo por ahí amigos Yo soy WIWI CHO Y el mongol Ratas Mis hijos No te viste lindo perro Suscribirte 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 Suscribirte